Ella sueña con amar, pero ella no debe soñar Porque es una señora y tiene que cuidar su imagen blanca en su torre de cristal Ella me ama y yo lo sé y vibra como cualquier mujer Pero es una señora y no puede olvidar que de un bohemio no se debe enamorar Oh señora, no pienses más que los años vienen y el amor se va Lo sé señora, te señalarán Pero habrás vivido y al fin serás feliz, señora Ella juega a ser mujer y amante Parte de mi piel, pero es una señora No señora más y entre su gente nunca dio que hablar Oh señora, no lo pienses más que los años vienen y el amor se va Lo sé señora, te critican Pero habrás vivido y al fin serás feliz, señora Oh no señora, no lo pienses más que los años vienen y el amor se va Lo sé señora, no lo pienses más que los años vienen y el amor se va Siento que un día más se va Te extraño pensando que te irás Hay algo que me dice que deje que te manches Pero miento al decir que no eres parte de mi vida Que nunca será igual Tus besos me dan ganas de amar Yo sé que es algo extraño Yo sé que es algo extraño que tú me oigas decir Te necesito, necesito que tú sepas que te quiero Te quiero Como el viento quiere al mar Tú puedes perdonarme Lo reservado que yo fui Te quiero Como el frío quiere al sol Más debo recordarte Solo lo que quiero es darte amor Callas Callas No sabes qué decir Sonríes Al ver que el sol se va Qué hermoso Qué hermoso es abrazarte Qué hermoso es abrazarte Amarte Amarte Acariciarte Es como un sueño Es un sueño Para mí Decirte Quiero Te quiero Como un ave a su unidad Tú puedes perdonarme Lo reservado que yo fui Te quiero Como un niño una canción No es fácil conseguirte Por eso déjame decir Por eso déjame decir Te quiero Te quiero Con todo el corazón Yo sé que ha sido extraño Mi orgullo ya no importa más Te quiero Como el viento quiere al mar Tú puedes perdonarme Lo reservado que yo fui Te quiero Como un niño quiere amor No es fácil conseguirte Por eso déjame decir Te quiero Te quiero Gracias.